Ya sabes a quién mandárselo Pasan muchos días retándome Para que juguemos un pvp Porque aquella noche yo te gané No puedes superar como te humillé Te di la revancha y de nuevo te gané Y te dejé, 7-0 te dejé Yo te dejé, disparaste y te tumbé Yo te tumbé, pa'l carajo te mandé Yo te mandé